Vamos al siguiente contacto con Freddy Valenzuela, porque está por llegar el niño. Nadie está embarazada en las cercanías al menos, pero vamos a ver qué nos dice Freddy. Adelante. Muchísimas gracias compañeros. Y ayer muchas personas tomaban con sorpresa este fenómeno del niño, que según mencionan se están dando las condiciones climáticas para que esto ocurra. Ahora, ¿cómo eso nos va a afectar? ¿Cómo va a llegar el fenómeno del niño? ¿Qué significa el fenómeno del niño? Es lo que vamos a preguntarle a Marcos Maqueda. Marcos, esto de que se empezó a hablar desde ayer, en realidad días antes ya del fenómeno del niño, ¿de qué estamos hablando cuando decimos el fenómeno del niño? Bueno, el fenómeno del niño como tal, digamos, obedece a un patrón climático, ¿verdad? En donde generalmente lo que la consecuencia directa que hace es aumentar la frecuencia de lluvias en una región. Acá en nuestro país principalmente va a ser que llueva más de lo que suele llover. ¿Y cuánto es la época en donde suele presentarse este evento? Generalmente hacia fin de año. Entonces, las consecuencias, según los pronósticos, nosotros podríamos estar teniéndolos ya hacia fin de año. O sea, tendría que estar lloviendo más de lo que suele llover en esa época. Pero es una condición muy inicial, o sea, está empezando ahora y lo importante es ver la evolución. Todavía no está declarado niño como tal. Lo que sí se está viendo son indicios que nos dicen de que podríamos tener un evento del niño ya establecido hacia fin de año. Y la consecuencia ya, como mencioné al principio, sería aumento de las precipitaciones en esa época del año. Bueno, históricamente para nuestro país, ¿qué significa cuando tenemos este evento? Bueno, ustedes recuerdan, por ejemplo, la inundación en 82-83, de verdad, fue un evento del niño. También tuvimos en el 97. O sea, lo que repercute, no todos los niños son iguales. Por eso, decir, por ejemplo, que esto va a ser un niño moderado, leve, o digamos, ya catalogar la intensidad, es muy temprano para hablar de eso. Porque todavía no está definido, digamos, la intensidad. Eso va a definirse cuando el evento vaya evolucionando más. Ahora, lo que se está viendo, y repito, son indicios o algunos parámetros que nos indican de que esto podría darse hacia fin de año. Pero ya esto sería como un preaviso, digamos, para la ciudadanía a tener en cuenta. Los pronósticos van a ir actualizándose. Veremos qué pasa, cómo va evolucionando estos meses siguientes. Pero la primera señal que tenemos esto es de un probable establecimiento del niño hacia fin de año. Muchísimas gracias, Marcos Maqueda. Esta es la situación. Entonces, no sabemos si podemos decirlo, a preocuparnos, a tomar las previsiones del caso. Porque si es que se da el tema de las lluvias intensas, va a significar necesariamente diferentes zonas anegadas por las aguas, crecidas, personas desplazadas. Y bueno, es algo que nos llama la atención y preocupa este fenómeno que se pueda generar. Volvemos con ustedes, compañeras. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!